Hoy hablaremos de qué es PSE, cómo funciona PSE y todo el tema acerca de PSE y a pesar de que este vídeo para algunas personas sea bastante obvio, para muchas otras no lo es por eso es que hoy traigo este vídeo y de hecho también es como para que caigamos en cuenta muchas personas que ya sabemos de qué es PSE, lo que nos facilita esto, o sea la herramienta tan útil que es y que siento yo que no muchas veces la apreciamos. Pero bueno, primero que nada empecemos por aquí en PSE, como ven su valor es lo siguiente y es poder realizar compras y pagos en la comodidad de nuestra casa de manera rápida y segura pero esto realmente no nos dice mucho, entonces vamos acá donde dice tu primer pago por PSE aquí es donde nos define exactamente con una frase qué es PSE y es que PSE es un servicio que te permite realizar compras o pagos debitando de tu cuenta de ahorros, corriente o depósito electrónico, tan fácil como eso quizá hay personas aquí que son de otro país, llegaron a Colombia, están de paseo o van a establecerse en Colombia y no saben qué es esto y de pronto se les hace algo muy básico y muy bueno y qué sentido tiene eso bueno, resulta que para esto tenemos que dar un pequeño contexto bastante rápido y es el tema de cómo son los pagos a través de cuentas de ahorro por ejemplo, digamos que tú le vas a comprar a alguien a través de una tienda, por ejemplo en Instagram entonces, si tú quieres que el pago llegue el mismo día de una forma rápida tú tienes que tener el mismo banco que la persona que te está cobrando entonces, la persona de esta página tiene que tener por ejemplo Bancolombia y yo también Bancolombia para poder enviarle el pago y que le llegue en el mismo día y de una forma bastante rápida porque es la misma entidad financiera ahora bien, supongamos que en esta misma situación la persona que te va a vender no tiene Bancolombia sino que tiene DaVivienda y tú tienes Bancolombia bueno, aquí hay una situación que se nos presenta aquí en Colombia que por eso en un futuro viene un sistema que se supone que va a reemplazar esto que ya en un futuro video lo traeré pero bueno, la cuestión es que si tienen cuentas distintas por ejemplo, si yo desde DaVivienda o desde Bancolombia le envío a la otra persona en DaVivienda antes de las 3 de la tarde, el pago va a llegar el mismo día pero no quiere decir que por ejemplo, si lo envío a las 9 de la mañana a las 9 y 5 le va a llegar a la persona puede que se demore muchas horas, puede que llegue a las 3 de la tarde como puede que llegue mucho después durante ese mismo día sin embargo, no asegura que ese mismo horario va a llegar es decir, que a las 9 en punto, tan pronto yo le envié va a llegar así que pues obviamente, si uno se pone en el lugar de la tienda que le está vendiendo a uno el producto pues genera cierta desconfianza y hay que esperar hasta que el pago sea confirmado y efectivamente llegue ahora, si nosotros utilizamos PSE la cuestión es que al debitar desde cualquier cuenta de ahorros corriente o depósito electrónico depósito electrónico, llámese Neki, David Plata, Movi, etc. pues va a llegar prácticamente que instantáneamente es decir, tú haces el pago desde que la persona tenga PSE habilitado y vas a poder decirle mira, ya te hice el pago y con la misma transacción, la misma transferencia el comprobante de pago, vas a poder certificar que hiciste esa transacción y la verdad que es bastante rápido y la confirmación es súper rápida y es un servicio que tenemos aquí en Colombia que nos quita de algunos países por ejemplo en Latinoamérica que todavía tienen el tema de servicio pago físico es decir, que nos dan una boleta, una factura y hay que ir, por ejemplo, en Colombia tenemos Efecti pero entonces aquí lo que hace es que lo podemos hacer como bien decía anteriormente desde nuestra casa sin ningún problema y súper rápido pero bueno, entonces si bajamos por aquí vamos a ver que en cuanto a los montos máximos estos los define el banco desde el cual realizamos el pago eso ya toca mirar ahí que hay unos límites transaccionales pero eso ya depende de cada uno de los bancos y de cómo nosotros lo tengamos definido y luego como usuario no necesitas contraseña al momento de nosotros estar haciendo pagos simplemente tenemos que poner nuestro correo electrónico no ninguna contraseña ni nada por el estilo así que es algo bastante efectivo y la verdad que el correo electrónico recomiendo que pongan obviamente uno que sea suyo personal y no un correo electrónico que se estén inventando por ahí porque a veces sabemos que nos llegan demasiados correos entonces tendemos a poner cualquier correo que ni siquiera es de nosotros la cuestión aquí es que nos van a llegar cada vez que realizamos pagos pues los comprobantes en caso de que el pago haya sido rechazado o aprobado de hecho más adelante vamos a hacer todo el proceso de un pago en una de las entidades con las cuales PSD tiene asociación luego el tema es este y es que el pago lo haces desde tu banca virtual esto del banco virtual depende de cada uno de los bancos por ejemplo en Lulobank si no estoy mal te piden el correo electrónico y el PIN pero en algunas otras entidades por ejemplo en Bancolombia te piden tu nombre de usuario en otros creo que en Davivienda en Daviplata te piden tu número de cédula y tu PIN obviamente digamos que el PIN casi siempre es lo mismo pero en cuanto al nombre de usuario correo y eso puede llegar a estar cambiando pero eso depende netamente del banco desde el cual lo realices ahora aquí tenemos todo el tema de preguntas frecuentes y yo creo que una de las preguntas más frecuentes es esta de aquí la tercera y es poder utilizar el correo electrónico de mi empresa para registrarme como persona de empresa porque una cosa es hacer pagos como persona natural y otra como persona jurídica y pues si podemos utilizar el mismo correo sin embargo yo personalmente recomendaría que utilicemos diferentes correos como para diferenciar eso luego el tema de utilizar PSE desde diferentes bancos requiere un registro varias veces con un solo registro que ustedes realicen simplemente van a poder hacer el pago en cualquier entidad o sea no quiere decir que si vamos a hacer un pago desde Bancolombia y luego desde la vivienda entonces tengo que poner otro registro una y otra vez no una vez que nos registremos ya con ese mismo correo vamos a poder entrar una y otra vez y luego ¿cuánto se demora en procesar la transacción? ICPS tiene un tiempo máximo de 21 minutos en el procesamiento de una transacción o sea ¿se dan cuenta de lo que les digo? en la transferencia tradicional pues nos demoramos incluso que se me olvidó decirlo si es antes de las 3 de la tarde es como les dije anteriormente pero si es después de las 3 de la tarde llega el pago hasta el siguiente día y si es hábil es decir que si cae un fin de semana hay que esperar hasta el lunes y si el lunes es festivo hay que esperar hasta el martes mientras que aquí en PSE en las 24 horas del día pues está disponible y el tiempo máximo son esos 21 minutos así que es supremamente rápido y efectivo ahora sigamos por aquí viendo más cositas en cuanto a seguridad la verdad que también están bastante bien en el tiempo que he realizado transacciones nunca he tenido ningún problema de hecho tampoco he tenido pues si a veces como que rechazan los pagos pero no es como en algunas ocasiones que debitan el dinero y se va y uno no sabe dónde está y nunca entró el pago con PSE esto nunca me ha pasado ni tampoco filtración de datos o nada de ese estilo así que súper bien por parte de PSE ahora vamos a los clientes y aliados vamos primero que nada a los clientes que tenemos por aquí que son entidades financieras empresas y los usuarios directamente entonces por ejemplo las entidades financieras permiten que se hagan recargas a través de PSE que se hagan pagos a través de PSE y las empresas son las que utilizan como medio de pago PSE directamente y los usuarios pues somos nosotros que finalmente terminamos comprando o pagando productos o servicios a través de PSE digamos que estos son los actores claves como ellos lo llaman por aquí ahora las entidades financieras que están dentro de PSE son estas de por aquí el único que no veo obviamente es Pibank que Pibank pues no permite este tema de recargas ni de pagos ni nada por el estilo y una que otra entidad ¿no? por ejemplo vamos a mirar si por aquí encontramos a Banco Popular bueno Banco Popular no lo veo si no estoy mal no está bueno habría que verificar bien porque de pronto ah sí sí está miren acá Banco Popular pero pues realmente creo que casi todos los bancos por no decir que todos están aquí así que muy bien porque prácticamente desde cualquier banco que abramos aquí en Colombia una cuenta vamos a poder realizar pagos así que pues bien por ese lado y luego como vemos vamos a ir a las empresas en especial que utilizan este servicio de PSE si no estoy mal esto de las empresas que aparecen aquí son las que tienen alianza directa con PSE pero para mí hay algo así como una tercerizadora por así decirlo y es por ejemplo si alguna empresa pequeña algún emprendimiento utiliza Volt o utiliza Mercado Pago para realizar cobros ellos tienen Mercado Pago y Volt tienen la opción de PSE es decir que a pesar de que alguna empresa no aparezca aquí en específico puede que igual tengan PSE porque lo hacen a través de otro externo que sería Volt o Mercado Pago o muchas otras entidades que hay hoy en día sobre realizar pagos y cobros en línea entonces bueno aquí tenemos en cuanto a educación por ejemplo los Andes para poder realizar el pago de matrículas documentación derechos de grado toda esa vaina y por aquí la Universidad Nacional la Academia está de Smart en gobierno tenemos al ICTEX a la DIAN a la Cámara de Comercio de Bogotá entonces pues bueno también para realizar este tipo de pagos incluso a créditos con el ICTEX o cosas de impuestos con la DIAN en cuanto a salud pues diferentes EPS servicios públicos aquí tenemos a ETV que yo ETV realizo a través de Payu que es para tarjetas de crédito porque pues PSE lamentablemente no permite hacer pagos con tarjeta ni débito ni crédito sino que es un débito directo a nuestra cuenta de ahorros luego telecomunicaciones y finalmente comercio que aquí es donde vamos a hacer la prueba en el día de hoy que es el tema de Mercado Libre como realizar una compra en Mercado Libre a través de PSE aunque realmente casi que para todas estas plataformas es de la misma forma y lo otro es el tema del centro de ayuda esto si pues yo la verdad si soy sincero nunca he tenido que contactarme con PSE si en algún momento he tenido algún problema ha sido más que nada con la entidad a la que le realice el pago pero nada más allá de eso así que pues bueno igual aquí está disponible de 7 AM a 7 PM todos los días hábiles por medio de llamada o si no por un formulario de contacto en caso de que ustedes tengan alguna solicitud recuerden que aquí estamos en el apartado de persona pero también pueden ir al apartado de empresa y si aún no se ha registrado no se preocupen tampoco lo tienen que hacer por acá lo pueden hacer al momento de hacer algún pago y creo que de hecho es más efectivo y más rápido así que vamos a entrar a Mercado Libre vamos a hacer esta compra de acá este producto igual puede ser cualquiera no necesariamente tiene que ser esto para que se nos habilite PSE vamos a darle donde dice comprar ahora una vez estemos aquí pues vamos a encontrar nuestra dirección a la cual nos van a enviar el pedido luego de forma queremos recibir la compra si hoy a nuestro domicilio mañana o si queremos retirarlo en agencias de Mercado Libre vamos a darle por aquí a continuar y aquí nos van a aparecer cómo quieres pagar y nos aparecen todos los métodos de pago que es a través de Mercado Pago que como les decía Mercado Pago nos permite hacer pagos con PSE entonces si deslizamos hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo vamos a encontrar la opción de transferencias de tu banco con PSE aunque una cosa aquí muy importante si la opción de pago permite pagar con tarjeta de edito es prácticamente lo mismo pagar con tarjeta de edito que pagar con PSE así que pues bueno ustedes lo pueden hacer si es que lo quieren aunque pues yo prefiero la verdad PSE por comodidad así que simplemente seleccionamos transferencias de tu banco con PSE vamos a darle acá donde dice continuar y aquí nos aparecen todos los bancos se acuerdan que anteriormente los habíamos visto pues los que están disponibles entonces están aquí está Citibank Banco Itauda Hoy Plata Banca Mía bueno están todos para esta ocasión vamos a elegir prácticamente el banco que más usuarios tiene en Colombia para que ustedes sepan cómo es el proceso y es Banco Colombia por aquí entonces simplemente ustedes lo seleccionan recuerden que dependiendo del banco puede llegar a cambiar la interfaz y la información que nos soliciten así que bajamos y vamos a darle donde dice continuar una vez le damos a continuar nos confirma todos los datos la dirección los datos para la factura y aquí vamos a donde dice confirmar compra y una vez le damos confirmar compra dice ya casi es tuya y aquí nos marca como un check como que la compra fue realizada pero que primero debemos realizar el pago y tenemos 20 minutos para poder completarlo entonces vamos a dar donde dice ir a PSE aquí simplemente esperamos a que nos cargue y como ven nos aparece la siguiente opción primero elegir si somos personas naturales o personas jurídicas esto era lo que nos decía anteriormente en caso de que vayamos a realizar pagos como personas naturales pues seleccionamos esta opción si no persona jurídica recuerden que esto ante la DIAN y impuestos y todo eso tiene un peso así que es importante que lo definan si es que tienen alguna empresa si van a realizar alguna compra para su empresa etcétera bueno luego en mi caso soy persona natural y aquí dice soy un usuario registrado o quiero registrarme ahora si le damos a quiero registrarme ahora aquí es donde vamos a poder registrarnos dentro de PSE y nos va a pedir lo siguiente cédula de ciudadanía tarjeta de entidad tarjeta de extranjería cédula de extranjería pasaporte o documentación o documento de identificación extranjero cualquiera de esas sirve en mi caso es cédula de ciudadanía ponemos nuestro número de cédula aquí luego nuestro nombre de apellido nuestro número de celular nuestra dirección nuestro correo electrónico luego nuevamente confirmamos el correo electrónico y finalmente una pregunta de seguridad en el caso de que en algún futuro pues necesitemos confirmar nuestra cuenta así que pues por aquí está ustedes seleccionan una y ponen aquí la respuesta y ya esto es opcional esto de aquí quiero mantenerme el día con las novedades de PSE para que nos estén enviando información sobre esta plataforma lo que sí es obligatorio es he leído y acepto el tratamiento de datos personales y he leído y acepto los términos y condiciones recuerden aquí por favor que no nos va a pedir contraseña como ustedes pueden ver por ninguna parte entonces simplemente con el correo electrónico vamos a darle donde dice regresar y cuando ya estemos registrados aquí va a decir email y aquí vamos a poner el mismo correo electrónico que pusimos anteriormente yo lo voy a poner y le voy a dar a donde dice ir al banco una vez le dé a ir al banco ya me va a salir por aquí qué tipo de cliente eres persona, empresa recuerden que esto cambia dependiendo pues el banco desde el cual estemos realizando el pago pero aquí es tan fácil como ingresar darle continuar, pagar y como vimos anteriormente se puede llegar a demorar hasta 21 minutos en realizar el pago una vez realicemos el pago a nuestro correo va a llegar lo siguiente en este caso pues esta transacción fue rechazada porque no la realicé pero simplemente ustedes valían y verifican pues realmente que aquí les salga como estaba la transacción aprobada y pues que la empresa esté correcta la descripción del pago también y todas las fechas y los montos también estén correctamente aprobados y que si sean los que ustedes hayan elegido y una vez ya esté usted aprobado ya en Mercado Libro en la plataforma que hayan comprado les debe salir que el pago fue realizado pero bueno amigos aquí tenemos ya todo el tema de la transacción con PSE de cómo se realiza de qué es PSE y todo eso si tienen alguna duda o pregunta la pueden dejar en la sección de los comentarios y si llegaron hasta este punto del video pongan un emoji verde de color verde cualquier cosa pónganla en los comentarios nos vemos chao chao ¡Suscríbete!